No puedo comprender qué pasa entre los dos y tanto bien querido Estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Soy yo entre los dos, defenderé mi amor como un león herido Tengo que ofendir, no quiero tu redor, yo quiero tu perdón Devuérmeme el sentido, es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Y cada vez nos comprendemos menos y cada día que termines un fracaso amor Es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Y cada vez nos comprendemos menos y cada día que termines un fracaso amor No puedo comprender qué pasa entre los dos y tanto bien querido Estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Soy yo entre los dos, defenderé mi amor como un león herido Tengo que ofendir, no quiero tu redor, yo quiero tu perdón Devuérmeme el sentido, es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Y cada vez nos comprendemos menos y cada día que termines un fracaso amor Es lo que pasa que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Y cada vez nos comprendemos menos y cada día que termines un fracaso amor Sabor, sabor, sabor Gózame tu barita Oye chiquirriquí Ponle sabor Rico Vamos a bailar Todos a bailar, gente bonita de coque Con sabor Con sabor Para ti Sus amigos La organización musical Chiquipopa ¿Qué es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Y cada vez nos comprendemos menos y cada día que termines un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Y cada día que nos comprendemos menos y cada día que termines un fracaso amor? Eso Oye chiquipopa Gracias Gracias por continuar con nosotros